Bien, ay, ay, vale, a la otra mano, Emanuel. Bien, bien, vale, sigue, ahora por la diagonal, Emanuel, cuando pida la parada, ya tiene que tener las ayudas puestas para la media vuelta, vamos, 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 no, pero, para, primero parada, claro, primero, no se te olvide, primero la parada, si tarda un poquito, no pasa nada, ahí va, que cargue, porque si no te hace lo que te has hecho aquí, que eso ya lo hemos hecho antes, eso ya lo hace, tú no te preocupes, piensa en la parada más que en la media vuelta, tú piensa en la parada. Bien, bien, ahí, vámonos, diagonal, venga, otra vez. Bien, 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 vale, bien, paso, vale, ese es el camino. No, 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 no. Gracias.